Romina, la segunda hija de la actriz Nurka Marcos fue detenida la tarde de ayer por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por portar una pipa para consumir marihuana en su mochila. La joven aseguró que ella no es una criminal, y que tampoco pisaría la cárcel por ese hecho. Los hechos fueron registrados en la colonia Escandón y los uniformados la acusaron de estar fumando la droga en la vía pública. Al lado de su madre, la joven detalló cómo fue su detención por parte de elementos de la SSPCDMX quienes le revisaron la mochila y luego la llevaron al juzgado cívico. Nurka y Romina hablaron ante algunos medios de comunicación y recordaron que la policía no puede revisar las pertenencias de nadie. Agregaron que el consumo de marihuana no está penado. Romina tiene 20 años y estudia en el CEA.